El problema de que la Secretaría de la Función Pública sea una empleada del presidente y sirva a los intereses de las facciones del gobierno. Y hoy la Secretaría de la Función Pública siguió de tapadera porque es grosera la enriqueza inexplicable de Manuel Barlet y el uso de prestanombres. Usó a sus hijos y a su pareja sentimental como prestanombres y a la hija de la pareja, a los hijos de la pareja sentimental también. Es obvio. Y se usa un tecnicismo para hacer fraude a la ley. Entonces, el compromiso de Andrés Manuel de combatir la corrupción pues quedó en pura demagogia. La verdad es que es grosero. Esto es tan grosero más como la exoneración de Peña Nieto o de la Casa Blanca con Virgilio Andrade, ¿no? Es lo mismo. Ponen así sin condicionales y sin condicionales sirven de tapadera para los propios, para los de su equipo político, ¿no? No negó... La Secretaría de la Función Pública no negó ningún dato. Todos los datos fueron comprobados y fueron corroborados. Lo que ella simplemente hace es, no podemos investigar a los hijos y a la pareja porque no son dependientes económicos, ¿no? Nada más que toda la fortuna de ambos se vio a partir de su relación, ¿no? La señora Galá es cierto que viene de una familia acomodada, pero no tenía esos bienes antes de su relación con Manuel Barlet. Todos sus bienes que están en cuestión los adquirió posterior a la relación con Barlet, ¿no? En su relación. Y la verdad es que es cómico que digan que no son ni espos ni concubinos, ¿no? Claro, tienen 27 casas. Pues cada uno puede decir que vive en una distinta y ya con eso ya le dieron la vuelta a la ley, ya le dieron la ley. La verdad es que lo que se ve es que el combate a la corrupción de Andrés Manuel quedó en pura demagogia. Esto los exhibió. Y la pregunta es, ¿qué le debe Andrés Manuel a Manuel Barlet? ¿O qué le debe o cuánto le debe para, en lugar de hacer lo que es de aplicar justicia para demostrar que efectivamente su lucha a la corrupción es importante, pues hoy lo legitima y lo prefiere cubrir, ¿no? ¿Qué le debe o cuánto le debe para arriesgar su capital político en eso? Porque ahora, ¿quién le va a creer a Andrés Manuel después de esto, no? Eso no lo sé. Pero obviamente su etapa de, recuerda que de 2007 a 2014, que le dan el registro a Morena, pues no tenía él ingresos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tanto cariño de Andrés Manuel por Manuel Velasco, por gente como Bonilla, que son gente muy pudientes, con muchos recursos, pues también con Barlet, ¿no? Y por qué están haciendo todo para liberar a Mario Villanueva y le están ayudando a Javier Duarte a salir de prisión, ¿no? Pues uno ve que lo que parece es que Andrés Manuel está pagando facturas, velo con el bestero.